Apple corrige bug en FaceTime, Spotify suspende cuentas y trata de evadir sus anuncios y en Código Facilito publicamos un nuevo curso de Dart. Bienvenidos a Facilito News, aquí te mantendremos informado de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Me presento, mi nombre es Luis Enrique, comenzamos. Comencemos con las noticias de tecnología. Esta semana se anunció que Spotify tomará acciones más duras sobre los bloqueadores de anuncios en sus servicios. Recibirás una suspensión inmediata de tu cuenta si tratas de evadir los anuncios de Spotify. Los nuevos términos del servicio se pondrán en marcha a partir del 1 de marzo. Hace algunos días se dio a conocer un fallo en FaceTime que permitía escuchar a la persona que llamabas antes de que te contestara. El problema fue resuelto con la actualización de iOS 12.1.4 que fue lanzada esta semana. Se mencionó también que un chico de apenas 14 años descubrió el problema días antes de que se diera a conocer de forma oficial por parte de Apple. La empresa recompensará al chico por hallar el problema como parte de su programa de búsqueda de bugs y fallos. Continuamos con las noticias de desarrollo de software. Esta semana el equipo de Laravel anunció su versión 5.7.25. Entre las características más importantes se encuentra el soporte de Computer Columns en SQL Server y validaciones en fechas relativas. Les dejo toda la información en la descripción. Esta semana se anunció la nueva versión 16.8 de React, que es la primera con hooks. Básicamente el anuncio se trató de eso, que son los hooks, cómo utilizarlos, ejemplos y más. Mencionaron que los hooks no vendrán a suplir a las clases, pero que sería bueno que les eches un ojo. De hecho, Uriel nos comenta más a detalle acerca de esta noticia. Les dejo el link del video en el minuto donde empieza a hablar sobre los hooks. Se mencionó esta semana que en la versión 66 de Firefox se incluirá un bloqueador de reproducción automática de audio y video. Y podrás usar los botones de Play y Pause para controlar la reproducción. Algo similar a lo que traerá la versión 73 de Chrome, la cual va a soportar las teclas multimedia en sitios web como YouTube. Ahora pasemos a las novedades de la semana en Código Facilito. Esta semana publicamos el taller de Django y VVS. Este taller es impartido por Eduardo García, que estuvo hace algunos días en la PyCon Colombia. Este taller se encuentra de forma gratuita en la plataforma. Si tienes conocimiento de Python y quieres crear sitios web, debes de revisar este taller. Les dejo toda la información en la descripción. Asimismo, publicamos el nuevo curso de Dart. Este curso lo imparte José Dimas Luján, un Google Developer Expert que te enseñará desde las bases, desde qué es una variable hasta programación orientada a objetos. Este es el curso que tienes que llevar si quieres aprender en un futuro Flutter. El día viernes subimos el show de Central, en donde Rafa y Uriel tocaron temas muy importantes sobre los React Hooks y las estaciones de trabajo y algunos temas más. Fue un live bastante entretenido y se los recomiendo ver. Nos dirigimos ahora a la tabla de posiciones de los mejores estudiantes de la semana. En tercera posición se encuentra Cruz Leóncio con 103 puntos. En segunda posición y manteniéndose en el top 3 de los mejores estudiantes, Juan Felizola con 119 puntos. Y en primera posición, Farguto con 154 puntos obtenidos durante una semana. Recuerda que para aparecer en este top 3 de los mejores estudiantes, necesitas puntos los cuales puedes obtener terminando los bloques de los cursos, haciendo los exámenes de certificación y ayudando en la comunidad. Ahora pasemos a los eventos de la comunidad. El día viernes subimos el Facilito Talks presencial en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Agradecemos infinitamente su asistencia y también a Cuando Café por permitirnos realizar este evento en sus instalaciones. Tuvimos tres charlas, una con Luis Fernando, que ahora es parte del equipo de Código Facilito, que nos habló acerca de Docker. Mario García, representante de Mozilla aquí en México, nos habló acerca del desarrollo de aplicaciones web con Rust y Rocket. Y por último, Nancy Toledo nos habló acerca del Design Thinking y la importancia de implementarlo en sus proyectos. Fueron charlas bastante interesantes y los esperamos en la siguiente edición de Facilito Talks presencial. Y esas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes aquí en Facilito News.